No sé si lo logré. No sé si soy capaz. ¿Será que logro tener un retorno de la inversión? ¿Será que mis clientes van a poder obtener resultados trabajando conmigo? Estos son los cinco miedos que tienen las emprendedoras digitales al emprender creando su primer curso online. Si quieres escalar tu curso digital como coach, experta, consultora o asesora creando un curso online, entonces asegúrate de suscribirte a mi canal, darle click a la campanita y así serás la primera en enterarte cuando suba un video nuevo cada semana. Yo soy Carla Sánchez, coach emprendimiento digital, creadora del método Oro Puro y del programa Monetiza con tu curso digital. Y en el video de hoy te traigo los cinco miedos más típicos, más comunes que posiblemente los hayas vivido, ¿lo estás viviendo o los vas a vivir? Ah, ¿y cómo superarlos? El primer miedo que tienen normalmente las emprendedoras digitales, yo lo pasé y mis clientes la mayoría lo pasan también, es el miedo al fracaso. ¿Ok? Esto es normal. El miedo al fracaso es normal cuando estás empezando algo nuevo, cuando estás empezando algo que posiblemente te emociona mucho y sobre todo cuando estás creando un curso digital que viene de aquí y de aquí. ¿Ok? Porque es tuyo, eres tú, tú te estás exponiendo, estás exponiendo tu mente, tu cuerpo, tu espíritu, tu conocimiento, tu historia. Entonces, por supuesto que hay mucha presión de, ¿será que esto será posible? ¿Será que realmente voy a poder tener éxito? ¿Ok? Entonces, aquí pasan varias cosas. El miedo al fracaso, primero, comulga con él, acepta que está ahí por una razón para protegerte posiblemente, pero también dile y tenga una conversación con tu miedo, a mí normalmente me gusta ponerme mi miedo en el hombro y tener una conversación con él, ¿verdad? O con ella, dependiendo de cómo lo quieras ver. Yo lo veo como un hombre, con una energía masculina y le digo, ok, miedo, entiendo que en este momento me quieres proteger. Entiendo que estoy saliendo de mi zona cómoda y tú no quieres que yo salga a lo desconocido, pero en este momento yo no te necesito. En este momento yo no te voy a escuchar. Gracias, no lo juzgues, dale las gracias y despídete. Así de sencillo. Esta es la parte del ser, de la conexión, de los ejercicios que yo hago. En la parte del hacer, te voy a dar un ejercicio práctico que puedes empezar a hacer ya mismo para trabajar este miedo al fracaso, ¿ok? Entonces, vas a poner una línea vertical y una horizontal. Se van a formar cuatro cuadrantes. Entonces, en la parte de arriba vas a poner, ¿qué pasaría si tengo éxito? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo mejor que puede pasar si tienes éxito en el cuadrante de la izquierda? ¿Y qué es lo peor que puede pasar en el cuadrante de la derecha si tienes éxito? ¿Ok? Porque a veces le tenemos miedo al éxito porque, bueno, porque de repente pensamos que vamos a tener más responsabilidades o le tenemos miedo a la grandeza o le tenemos miedo a que no vamos a tener tanto tiempo con la familia como pensamos. Todos esos son creencias limitantes, pero te estoy dando ejemplos para que lo puedas ver. Entonces, en la parte de abajo, los dos cuadrantes de abajo van a ser la opción de qué pasaría si obtengo fracaso. Si fracaso, si esto es lo que pasa. ¿Ok? Entonces, igual, en la parte de la izquierda vas a poner lo mejor que puede pasar si obtengo un fracaso y lo peor que puede pasar si tengo fracaso. Entonces, este ejercicio práctico de coaching lo que te hace es que te ayuda a salirte de la emocionalidad y lo aterrizas en papel y lo puedes visualizar. Y te vas a dar cuenta que lo peor que puede pasar no es tan grave como pensabas y lo mejor que puede pasar es posiblemente posibilidades que ni siquiera hayas visto como posible. Ahora vamos con el segundo miedo. Miedo a que inviertas tiempo y dinero y que no lo logres. Este es un miedo muy típico de las expertas que llegan a mí porque, bueno, invertir en un proyecto como este no es soplar y hacer botella. Es invertir tiempo, compromiso y también es invertir dinero porque, bueno, estamos creciendo un negocio. Básicamente esto es lo que va a elevar tu negocio al siguiente nivel. Entonces, para elevar cualquier negocio necesitamos tener una inversión de dinero y de tiempo, ¿ok? Cuando estamos listas para el éxito y para crecer al siguiente nivel. Entonces, para trabajar este miedo a invertir mi pregunta para ti es la siguiente y es muy sencillo. ¿Qué pasa si no tomas acción y no inviertes en ti? ¿Qué pasa? ¿Te quedas en el mismo sitio donde estás el día de hoy? Y la siguiente pregunta para ti es ¿El sitio donde estás el día de hoy te hace feliz? ¿Te sientes plena? ¿Te sientes llena? ¿Te sientes autorrealizada? Estas preguntas te van a dar a ti la respuesta de qué es lo que tienes que hacer. Y ahí viene el miedo número tres. Es el miedo a no ser capaz. Claro, porque ¿qué pasa? Cuando vas a emprender tienes ciertos miedos. Cuando ya estás invirtiendo tienes ciertos miedos. Después, cuando estás en el proceso, viene el miedo a no ser capaz. Porque te das cuenta que no era tan fácil como pensabas. Porque te das cuenta que necesitas comprometerte. Porque te das cuenta que sí necesitas tener tiempo. Que sí necesitas tener constancia. Que sí necesitas ser resiliente. Y ahí es cuando te salen estos disparadores de que ¿Seré capaz? ¿Será que lo lograré? Dios mío. Te empiezas a comparar con las otras. Si estás en un programa, en un curso, con otras colegas, empiezas a comparar tus procesos y a decir ¡Wow! Pero mira fulanita, ella lo logró en tanto tiempo, yo todavía estoy aquí estancada en X. ¿No? O ¡Ay! Mira, aquella ya está monetizando, yo ni siquiera he definido a mi cliente ideal. O ¡Wow! ¡Wow! Mira esto que está pasando aquí. Entonces empiezan estos disparadores y estos miedos cuando estás ya en el proceso de tu emprendimiento, de la creación de un curso digital. Aquí empieza esa vocecita del impostor o de la impostora a decirte ¡Hum! ¿Viste? Yo te dije que tú no ibas a poder. O ¡Hum! ¿Será que eso realmente no era para ti? Tú no estás destinada para el éxito. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer aquí? Aquí vamos a trabajar en ti. En darte votos de confianza. En darte ese amor propio diario, esa dosis de amor propio diaria que necesitas para tener la actitud y la mentalidad de una emprendedora digital exitosa. Para trabajar esto, lo que vas a hacer es que vas a buscarte una compañera. O un grupo de apoyo. ¿Ok? Gente que está en lo mismo que tú, mujeres que están en lo mismo que tú, coaches, expertas, consultoras, asesoras, terapeutas y eso es algo muy, muy maravilloso y poderoso del movimiento Oro Puro que yo he creado. Que mis clientas se convierten en mejores amigas, se apoyan. Cuando pasa algo, algún obstáculo, alguna creencia, algún disparador, están ahí para apoyarse. Eso es lo que hace una comunidad también. En mi caso tengo la bendición y la fortuna de tener una comunidad Oro Puro maravillosa de mujeres que se apoyan. Todas ellas están creando contenido juntas, están creando iniciativas juntas, están apoyándose, están haciendo lives. Eso es lo que pasa cuando tú tienes una comunidad clara, pura, cuando tu mensaje y tu comunicación es tan efectivo que lo que atraes es ese tipo de personas, ese tipo de mujer, en mi caso. Mujeres Oro Puro. Entonces es importante buscarte ese apoyo y trata de que ese apoyo sean personas que te inspiren, que te motiven. Personas que posiblemente estén a un nivel más alto que tú. Personas que hayan logrado cosas que tú quieras lograr. Porque eso te va a mantener motivada. No vas a ser tú la líder. Esto lo que estás buscando es alguien que te apoye. Alguien en que tú puedas confiar, que puedas aprender, que puedas sentirte que tienes un soporte, que tienes una base para apoyarte, porque lo vas a necesitar en un proceso como este. El cuarto es el miedo a no obtener resultados en poco tiempo. Tenemos esta mentalidad de que, bueno, yo empiezo a emprender, entonces en un mes tengo esto y en dos meses tengo aquello y... ¡Ya va! Espérate un momentico. Tienes que ir paso a paso. Cada una de ustedes tiene su proceso. Cada una de ustedes tiene sus disparadores. Cada una de ustedes tiene una personalidad diferente y es una persona única y diferente. Entonces, el proceso de esta persona posiblemente se tarde mucho menos o mucho más que esta persona. Entonces, empecemos a no juzgar los procesos poniéndole una etiqueta de tiempo. Eso no quiere decir que no vas a poner tiempo para tus metas. Esto es muy importante. Pero quita la presión de que en 30 días tienes que estar haciendo tal cosa porque eso no funciona. Lo que sí funciona es ponerte deadlines, ¿verdad? Ponerte tiempos límites para lograr X y determinado resultado deseado. Y ese tiempo tiene que ser realista. ¿Ok? Por ejemplo, en mi programa me preguntan muchas veces las mujeres que van a entrar, Carla, ¿cuánto tiempo necesito dedicarle al día para ver resultados en tres meses? Porque la promesa de mi programa es que en tres meses estás monetizando con tu curso digital, si implementas si tomas acción, si sigues mi metodología. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que yo no te puedo decir cuánto tiempo necesitas tú trabajar semanalmente porque yo no sé qué tan productiva y efectiva seas tú una hora al día. ¿Ok? O tres horas al día. Posiblemente a alguien que le tome una hora al día ser súper efectiva a otra persona y le tome tres horas. Y está bien. No juzgues los procesos del tiempo. Y tampoco pienses que crear un negocio digital de esta magnitud es algo rápido. Entonces, con mi acompañamiento de Monetiza con tu curso digital en tres meses estás monetizando con tu curso digital si tomas acción, si implementas y si te comprometes con tu proceso. Pero yo te doy doce meses de acompañamiento porque no solamente es un lanzamiento de un curso piloto que es lo que pasa en esos primeros tres meses y que normalmente mis clientas recuperan su inversión y entran en ganancia. ¿Ok? Pero después de eso vienen muchas otras capas, muchas otras etapas de tu negocio porque yo lo que te estoy enseñando a ti es a que esto sea un negocio de vida, un proyecto de vida y pasan muchísimas cosas en ese proceso. Entonces, necesitas darte tiempo y necesitas ser resiliente para que si algo no pasa, algo no funcionó, ok, plan B. Ah, el plan B tampoco funcionó, plan C, porque hay muchísimas otras letras en el alfabeto y si yo les contara a ustedes cuántos años tengo yo en este proceso para poder generar un negocio de seis cifras, me ha tomado casi siete años y algo de mi vida. ¿Ok? Quisiera yo haber tenido a una mentora como la que soy yo ahorita para mis clientes hace siete años. ¿Cuánto hubiera querido yo haber tomado la decisión de invertir en mí hace siete años atrás? Pero como siempre viví en lo poquitico, en la escasez, desde la escasez, desde el miedo, entonces no pude generar la abundancia que estoy generando ahora. Todo eso cambió cuando yo cambié mi mentalidad, cuando yo trabajé en conectar con mi grandeza y cuando yo empecé a sentirme merecedora del éxito y empecé a invertir en mí, tanto en tiempo como en dinero. Y antes de decirte el último miedo, quiero pasarte por varias etapas donde vas a vivir todos estos miedos. ¿Ok? Entonces el primer miedo que es el miedo al fracaso, normalmente lo sientes antes de empezar tu proyecto. El miedo a invertir tiempo y dinero normalmente aparece cuando estás a punto de tomar la decisión de trabajar con alguien, de contratar a una mentora, de contratar a una coach. El tercer miedo que es el miedo a no ser capaz, normalmente se dispara cuando estás en pleno proceso de tu curso, de creación de tu programa, de creación de tu negocio de vida. ¿Ok? De tu propósito de vida. En ese momento se dispara ese miedo número 3. El miedo número 4 se dispara cuando ya estás en el proceso y te das cuenta de que te estás tardando posiblemente un poquito más de lo que pensabas. Y ahora el miedo número 5 pasa cuando ya tienes todo creado y estás a punto de lanzarlo. O cuando ya tienes clientas y estás a punto de empezar tu programa. Y este es el miedo a no dar la talla como experta transformacional. O sea, ¿qué tú pensabas? Ya tenías los clientes, ya tienes el curso armado, ya lo validaste, tienes definido tu nicho, tienes todo perfecto, estás ya con clientas, vas a empezar el día tal y tienes otros miedos. ¿Qué es eso? Supuestamente los miedos ya se debieron haber acabado, ya validaste, ya tienes el dinero en tu cuenta, ya tienes gente creyendo en ti. No, mi mujer, oro puro. Eso no es así. Este miedo es un miedo muy real y lo tienen la mayoría de mis clientes, ¿ok? ¿Qué pasa? Que tú, como mujer oro puro, tienes una responsabilidad muy grande y es una responsabilidad de querer y poder transformar la vida de otras personas y eso viene cargado de un miedo grande a no dar la talla, a no ser lo que tú esperabas, a que tu programa no sea lo que ellas esperaban, a que tu programa no le dé la talla a la promesa de transformación que tiene. Entonces, mi recomendación para trabajar este miedo, para gestionar este miedo, porque realmente no se va a ir hasta que tus clientes pasen por tu curso, ¿ok? Hasta que tú realmente valides tu curso, tu programa. ¿Qué va a pasar? Eso te lo puedo garantizar, porque después de haber hecho todo el trabajo inicial y de haber llegado aquí y de que gente te haya comprado tu programa, eso es una respuesta clarísima de que tu programa va a funcionar, porque no queda de otra, porque no podemos vender aire, tenemos que vender sustancia, tenemos que vender ya un mensaje, una comunicación que realmente atraiga y que realmente atrape a la gente. Cuando ya llegamos a ese punto, ya todo lo demás está validado. Aquí simplemente lo que tienes es que conectar con tu grandeza, conectar con tu oro puro y acordarte de quién eres, acordarte de tu propósito de vida, conectar con esa energía transformadora, ese amor propio, esa autoestima, ese merecimiento. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, empezando todas las mañanas con una meditación y en esa meditación vas a canalizar y vas a decir, vas a pedir a tu higher self, a tu ser superior, a Dios, al universo, a tus guías espirituales, a lo que sea que tú creas, les vas a pedir que te pongan a ti como canal de transformación para tus clientes, que te iluminen y que hagan de ti un ser que pueda transformar la vida de otros y eso lo vas a hacer diariamente, antes de tus clases, diariamente, semanalmente, al terminar tus clases, yo siempre cuando voy a empezar un live o mis sesiones de coaching o un video como el de los videos de YouTube, yo siempre me conecto con esa energía y le digo, Dios, ponme las palabras correctas para hacer un canal de transformación para toda persona que llegue aquí a verme aquí por este canal, por esta ventanita. Ayúdame a ser la persona que tiene que ser para transformar y ayudar a transformar la vida de estas mujeres. ¿Ok? Eso, ya el estar abierta y receptiva a toda esa transformación que tú puedes dar, pero tenerla consciente y trabajar desde ahí es maravilloso. Le pasa a mis clientas siempre, mis clientas lloran compartiendo sus testimonios del programa, de la primera semana, de que no puede ser, que esto pasó, que esto no pasó, que esta persona dijo esto, que esta persona logró un trabajo aquí, que esta persona tal, todos son clientes que te están diciendo a ti que tú estás aquí con una misión muy grande. Pues bueno, ahí lo tienes, mujer oro puro. Hoy te di oro purito para que trabajes y gestiones esos miedos que son muy típicos y muy comunes de las emprendedoras digitales cuando van a crear un proyecto como este, un curso online, un programa online. Así que te invito a que apliques a mi programa, te voy a dejar el enlace en la descripción de video y también aquí arriba donde te acompaño por 12 meses a que tú vivas esa vida y gestionemos tus miedos, trabajemos en todos esos disparadores que van a pasar en el camino y te garantizo que si tomas acción y haces el paso a paso, implementas, trabajas en tu ser y haces lo que tienes que hacer para generar esa estrategia digital ganadora, oro puro, te garantizo que vas a obtener resultados y yo voy a estar ahí para acompañarte en el proceso y para honrarte y celebrarte cuando me escribas y me digas ¿sabes qué Carla? ¡Lo logré! Pude gestionar mis miedos y ahora soy una mujer oro puro. También te invito a mi entrenamiento gratuito de cómo monetizar con tu curso digital en tres meses, te lo dejo acá y te lo dejo en la descripción del video y te invito también a mi canal de Telegram donde todas las semanas estamos compartiendo un grupo de mujeres, llevamos como más de 500 mujeres en ese grupo y compartimos experiencias maravillosas de cómo vamos con nuestros procesos de creación de curso digital. Les mando un beso gigante, gracias por estar aquí, acuérdate de dejarme tu momento oro puro aquí abajo, comparte este video con tres amigas emprendedoras que piensas que le puede gustar este video. Así que te veo la semana que viene mujer oro puro, gracias, gracias por ser parte de mi comunidad. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!